...ciudadanas de este país que está sufriendo una situación en donde es lo que necesitamos el poder unirnos en defensa de la democracia también reiteramos el apoyo hacia los magistrados de la Corte de Constitucionalidad como a las instituciones que hasta el momento han demostrado estar del lado de la defensa de la democracia la Procuraduría de los Derechos Humanos, también el Ministerio Público así como, y reiteramos también el mensaje de nosotros como estudiantes, de nosotros como sociedad de poder ejercer nuestro libre derecho a resistir, a resistir desde todas las formas, desde todas las creencias